Después de un casting a más de 400 personas, el creador de moda Esteban Cortázar seleccionó a 30 modelos colombianos de diferentes culturas y géneros, incluyendo bailarines del Colegio del Cuerpo de Cartagena, mujeres indígenas transgénero, de la comunidad Emberá y afrocolombianos. La idea desde el principio fue crear una colección con muchas piezas unisex que fuese ligera, cómoda y amplia, pero al mismo tiempo divertida y llena de vida y esperanza. La inspiración detrás de los colores vino de mi adoración por las fachadas de los pueblitos colombianos, como Salento, Barichara, Getsemaní, Cuatapé. Los estampados están inspirados en las formas geométricas y movimientos que crean las distintas artesanías colombianas, con tejidos irregulares, mochilas arhuacas y canastos de paja. Trabajé con telas recicladas y amigables con el medio ambiente, donde utilizamos hasta el último retazo. Desarrollé ganchos hechos de cartón reciclado y pegante de yuca, etiquetas hechas de pulpa de caña y bolsas hechas de maíz. Después de 10 años, Cortázar vuelve a mostrar al mundo sus raíces, la cultura colombiana desde Barcelona.